¿Cómo así tienes la oportunidad de poder llegar a Magdalena de Cao desde Italia como para poder no solo aplaudirte, sino agradecerte por este arte? Yo llegué aquí por una invitación del movimiento Pachamuralistas. He trabajado el año pasado a Cusco y me gustó mucho, me gustó el Perú, me gusta compartir con otros artistas. Los pueblos pequeños como estos son muy lindos, muy hermosos. ¿Cuánto tiempo aquí en Magdalena? En Magdalena son de domingo, soy aquí de domingo. Tienes pocos días, pero ¿te ha servido para poder conocer un poco más y un poco averiguar también su cultura? Sí, la cultura, hemos visitado el sitio arqueológico de la señora de Cao, que es el más importante. He conocido a muchas personas, una señora me hospita, he hablado con personas del pueblo. ¿Sabías de la cultura ya con anterioridad, a lo mejor estando en tu país o en otros lugares? Yo, me gusta la historia y la cultura de todo el mundo. Yo me soy informada con internet de la historia de este lugar y de la cultura de este lugar. ¿Cuánto tiempo como artista plástico? Yo de siempre, desde cuando estaba chica, sí, he estudiado en la escuela, en la universidad de arte, en la secundaria de arte. ¿Es tu pasión lo que más ama? Yo soy también licenciada en la ciencia política y social, así que he trabajado como funcionario público. Y estaba la mi pasión, ahora es mi trabajo como artista plástico. Hago escultura, pintura, mosaico, caballeto, un poco todo. ¿Te ha sido fácil encontrar el material que suele utilizarse para realizar esta obra? Sí, me ayudaron, porque es la primera vez que yo hago escultura, murales sin barrio, la primera vez. Entonces, compañeros, la gente de Magdalena me ayudaron con materiales, con consejos técnicos, un poco con todo. ¿Has encontrado mucha hospitalidad, mucho cariño, mucha fraternidad del ciudadano peruano? Sí, 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 siempre, porque antes de llegar aquí yo he viajado sola. Lo mismo el año pasado, no he tenido ningún problema porque todo me ayudaron, todo por un año me ayudaron, con consejos, con informaciones, con ayuda práctica. Bueno, esto el sábado seguramente va a resplandecer, para resplandecer tu arte, tus manos. Sí, 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 venerdí lo termino. Bueno, pues el sábado tenemos la clausura de la fiesta de la reunión. Bueno, pues el sábado tenemos la clausura de la reunión, la fiesta. Bueno, pues el sábado tenemos la clausura de la reunión. Bueno, pues el sábado tenemos la clausura de la reunión.